Bueno, estamos llegando al cuarto de la Pepa, esta es la V6, y esta, Pepa, hola, 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 estamos en la V, son panales de abejita, este, este, pero así se llama, miren, ven, están poniéndose ya listos para ir a una playa hermosa, como les digo, tienen su red friki para tomar café, también tienen para poner su ropa, su baño, su shawarma, y todo eso también, ven, qué bonito, ¿cuánto cuesta? Bueno, cuesta 7.500 la noche, miren, ven, mi estar, qué bonito, bueno, ahorita vamos a una playa muy bonita, no hay que esperar un movimiento, aquí en esta isla, vamos Pepita. Este hotel es multicolor, para él y para mí, bueno, este hotel tiene su red friki, tiene sus zapatos, para hacer su café, todo, para colgar esto, su ropa, tiene su baño, tiene su surf, y bueno, este hotel tiene su cuarto, luego está momen. Hola, el hotel es la Isla de Kolan. Hoy tenemos esta revista En pantalla Tailandia Villa ¿Qué te pasó, mami? ¿Qué pasó, mami? No, de verdad Mami, de verdad que te asustaste No ¿Por qué? Gracias a él Para nuestros amigos Desde Colán, la isla De pantalla hasta el Tandia De la familia de Valles Y de mis amigos Por darnos la oportunidad de conocer Estos hermosos maravillosos Gracias a Ale Y a Ale Estamos visitando las vacaciones Hoy nos vivimos En la isla de Colán Bye, bye Saludos Besos Para que jare Mis hijos O mis hermanos Papá Para Sukei En Cuidla Para Katia Ale Gracias ¿Estás aburrido? ¿Aburrido? Esto está disulando ¡Gracias! 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 ¡Ministros marbles! ¡Me invito! Nos invitamos la familia de Sivares conmigo Compartiendo estos momentos Que serán para el recuerdo de toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Los amigos! ¡Trabajo de este video! ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos aquí! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 una máquina para poder coger no 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 mami no Alex mirando 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 por acá aquí hay uno no entonces que cosa que es eso entonces cuido trastorno que pase que pase que pase Alex no 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 que no te metas vamos pasándonos hasta que se venga pasa chico ya te es tractor ya te es tractor mami Alex Alex por acá papi por acá estamos paseando por las calles de colán la isla de colán con la pepona la internacional la internacional pepona todavía dice está con yo amo pataya como dice pataya ay ay si si acá es puro moto Alex aquí tenemos que coger cada uno su moto acá tenemos que coger moto no veo no veo que nadie no hay tutu mami acá son las motos como pescados bastante motos bastante motos como es esto no hay 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 cuidado hay un carro yo el cuidado mira mira Lales que voy a no hay 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 no acá ya hay un poquito no hay ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos, llegamos. Llegamos a nuestro hotel. Ahora le sacaste mi full weight. Mira a ver. Muy buena noche, ahora sí ir a buscar un restaurante para ir a comer. ¿Tiene el nombre de papi? Sí, ahí está el nombre. Peppa. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Está bien? Ya que estás bien. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡No. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.